... ¿Qué tal, cómo están? Un placer, de nuevo, de veras que sí, acompañarles en el canal 58 de la Televisión Digital Terrestre tratándoles de acercar todo lo que se va generando aquí y con referencia a algunos aspectos significativos en cuanto a producción, a nivel económico, otras muchas noticias que se generan y una alegría para ahondar en algunos aspectos que igual, por desconocimiento, a nosotros no nos llega por eso contar con profesionales que puedan, de una forma muy distendida, coloquial, hacernos llegar a esa información y que luego nosotros podemos procesar y quizás nos animamos de cara al futuro pues para nosotros, de veras, que como les digo, repito, siempre es francamente productivo hoy les quiero hablar sobre algo que a mí me despertaba la curiosidad, de veras porque podemos elaborar productos, entre ellos una cerveza, en nuestra propia casa cuando hablamos de cerveza también de vino, que quizás nos suene mucho más por eso hoy nos acompaña Patricia González Socorro, que es de Bodega Siete Islas, representante hoy hablamos con ella, ¿qué tal Patricia? ¿cómo estás? Muy buena, una alegría tenerte aquí con nosotros de veras que sí, porque ¿se puede elaborar cerveza en casa? por supuesto que sí, cada uno de ustedes pueden elaborar su propia cerveza en casa una cerveza de calidad y además de una forma sencilla todavía nos cuesta, nos cuesta entenderlo pero sí que hay muchas personas que han tenido la oportunidad de hacer unos cursos muy muy interesantes, luego vamos a hablar sobre ello tendremos la información, muy muy económico y que le sacaremos ese partido pero desde la base, realmente, esto cómo funciona y lo más interesante, ¿cómo se origina esta idea? bueno, esta idea parte, como tú bien has dicho parte de Bodega Siete Islas Bodega Siete Islas, nos definimos como mucho más que una tienda de vino es una empresa familiar dedicada a todo lo que rodea el mundo del vino desde el asesoramiento, la elaboración asesoramiento y la elaboración de vinos para todas aquellas personas que quieren satisfacer esa ilusión de tener su propio vino ventas de maquinarias, accesorios mobiliario con alegoría vinícola, barricas, botelleros todo, el propio vino, por supuesto, vino de las islas y vino del resto de denominaciones de origen de España accesorios, las últimas novedades en accesorios todo lo que rodea el mundo del vino bien, pues hace casi dos años surgió una pequeña demanda una demanda de personas que querían elaborar su propia cerveza en casa en un principio pues quisimos satisfacer esa demanda como de costumbre es siempre tratamos de, oye, aunque no sea del todo rentable en un principio, pues satisfacer a nuestros clientes ofreciéndoles lo que nos piden y así comenzó comenzó este proyecto vimos vimos un nicho de mercado vimos una idea muy interesante de desarrollar y como siempre decimos si desde hace años mucha gente tiene su horno y elabora su propio pan mucha gente también tiene sus cabritas elabora su propio queso en la isla muchísima gente elabora vino más de las que te puedes imaginar lo sabemos porque porque recurren en esta época próxima a la de Vendimia recurren muchos a nosotros para que les asesoremos en la elaboración entonces ¿por qué no vamos a elaborar nuestra propia cerveza? de ahí surge la idea y bueno pues entonces decidimos formar una empresa se llama preparatucerveza.com que está totalmente orientada al mundo de la elaboración artesanal en casa el internet es muy fácil con un buscador a la vez de escribir elaboratucerveza.com directamente lo tenemos preparatucerveza.com preparatucerveza.com lo tenemos muy fácil ahí lo tenemos precisamente con tres o dobles exactamente y dentro de la página web hay un link a nuestro Facebook y luego vamos a profundizar en cada uno de los productos bueno lo que ahora mismo vemos vemos en pantalla pero para que termines de comentarnos acerca de de lo que es indagar luego buscar todos y cada uno de estos artefactos que ni mucho menos el resto estamos familiarizados con ellos así que ya teniéndolo todo a la mano fue mucho más sencillo atendiendo a eso a la demanda de que muchas personas decían oye soy consumidor de cerveza me gusta la cerveza me gustaría probar y que mayor satisfacción exactamente que mayor satisfacción que hacerlo tú mismo si eres una persona que te gusta transformar te gusta crear te gusta probablemente a muchas personas que le gusten cocinar pues también querrán elaborar su propia cerveza hace unos días nos llegaba un chico que es cocinar y dice oye pues si yo me dedico a esto pues creo que no será muy difícil bien tienes que tener en cuenta una serie de pasos muy importantes porque si no va a haber una transformación pero no va a ser la adecuada no va a ser una cerveza que a lo mejor la disfrutes del todo y y bueno incluso en los talleres las experiencias en talleres anteriores han venido personas a las que no les gusta la cerveza pero les gusta como te digo crear transformar tienen a un familiar eso me preguntaba antes de la entrevista digo normalmente son amantes de la cerveza o mira simplemente por por lo general sí por lo general son personas que les encanta de la cerveza muy metidas algunos en el mundo en el mundo sí muy conocedores pero pero eso quieren aprender también a elaborarla pero como te digo después también hay personas que simplemente disfrutan de una cerveza sin tener mayores conocimientos disfrutan de ella o incluso no les gusta pero sin embargo tienen a alguien en casa a su marido o a su cuñado te hablo de casos concretos te hablo de casos concretos que han venido a los talleres y están muy interesados en aprender a elaborarla qué bueno qué bueno la verdad es que conocer de cerca un mundillo donde normalmente nosotros no nos movemos y de esta forma siempre siempre es interesante bueno vamos paso a paso elaborando nuestra cerveza como a grosso modo vamos a hacer un resumen de lo que muestras en los cursos luego tendremos la información para que ustedes también si si quieren tener más detalles y quieren participar en los mismos pueden hacerlo sin ningún problema existen dos modos uno más sencillo que otro e incluso más económico existen tres formas de elaborar cerveza en casa vale el primero de ellos parte de los kits de concentrados son estos que ven aquí aquí tengo la paleta oxigenadora que me va a ayudar va a ser de puntero son estas latitas estas latitas bueno dentro de no sé si las aprecian bien son cinco ejemplos cinco tipos de cerveza nosotros en nuestra tienda tenemos hasta 23 tipos es decir puedes elegir qué cerveza quieres hacer cuál es la que te gusta esa es la que vas a hacer 23 cervezas 23 tipos 23 tipos me parece una auténtica vamos vaya variedad aquí una maravilla ¿en qué se basa la diferencia? bueno existen muchos existen tipos de elaboraciones según el tipo de elaboración vas a obtener un tipo de cerveza diferente según los ingredientes que utilices el tipo de malta base la combinación con las maltas que utilices maltas coloreadas vas a obtener una cerveza rubia cobriza por decirlo de una forma simple cerveza negra ¿no? existen muchísimas de frambuesa de jengibre bueno aquí hemos traído 5 ejemplos real ale lager indian pale ale de frambuesa como les digo stout son solo 5 ejemplos ¿y qué nos encontramos dentro de ahí? pues nos encontramos son 4 los ingredientes de la cerveza la malta el lúpulo la levadura y el agua bien pues dentro de ahí lo que nos encontramos es ya la malta deshidratada y lupulizada es decir ya tiene el lúpulo y un sobre de levadura nosotros lo que tenemos que hacer es añadirle el agua y preparar ese mosto para llevarlo a fermentar la cerveza es una bebida fermentada igual que el vino necesita ese proceso para esa transformación y que en esa transformación pues surjan como hablábamos antes el alcohol y el gas o sea que nosotros tenemos la latita encontramos eso sí el recipiente adecuado para ello ya ahí entraría en juego el agua añadimos el sobre que también incluye en esa lata a toda esa mezcla y mezclamos nunca mejor dicho sí en el proceso es importante una serie de pasos la temperatura sobre todo la temperatura durante la fermentación este tipo de cerveza además bueno decirte que después las probaremos si conseguimos unos pasos de cristal he traído alguna cerveza negra una cobriza y creo que también traje una cerveza rubia vamos a probarla ustedes verán pues verán los sabores y aromas que tienen no tienen nada que envidiar a cualquier cerveza comercial a cualquier cerveza pero bueno así todo existen métodos para para mejorarla que lo veremos en el taller y obtener una cerveza mucho más aromática partiendo por supuesto de producto producto base malta lúpulo no añadiendo ningún ningún producto artificial sino productos naturales antes veíamos estos estos cubos estos cubos blancos que nos sirven para lo que te decía anteriormente ya ahí ya tendríamos nuestra nuestra mezcla ya elaborada que luego tenemos que dejar descansar vamos a utilizar bueno hay un kit que es especial para este tipo de elaboración te viene con con dos cubos uno de ellos es el cubo para fermentar tiene una tapa un un air look que es una pieza que se pone encima en ese agujerito negro que ven y deja escapar el aníbrido de carbono el gas que se va a producir en la fermentación y no permite no permite entrar oxígeno las levaduras trabajan en ausencia de oxígeno bien una vez ha fermentado bueno te viene con un termómetro también que no está colocado ahí está todo dentro del cubo que no se ve ahora mismo te viene con un termómetro adhesivo para controlar la temperatura en la fermentación fundamental por lo que decía anteriormente muy importante un densímetro con su probeta lo pueden ver bueno por aquí no sé si se puede acercar la imagen si justamente al ladito de la lata si ahí lo ven bueno un densímetro muy fácil de utilizar muy intuitivo en los talleres explicamos cual es el funcionamiento pero nos sirve muy importante para calcular o saber la densidad inicial del mosto y el grado probable de alcohol que tendrá en el futuro así que nosotros podemos calcular el grado de alcohol podemos jugar con eso podemos jugar con eso y obtener una cerveza con el grado de alcohol que nosotros elijamos te trae también las chapas la chapadora lo pueden ver por ahí bueno todo lo necesario paleta oxigenadora nosotros lo guisamos nosotros nos lo comemos como dice la expresión ¿no? absolutamente todo hasta hasta embotellamos sí, sí, claro haciendo el propio proyecto del propio producto desde que nace hasta que y eso bueno ya te viene incluso con el kit para que elabore 23 litros de cerveza ¿para cuántas botellas más o menos? 23 litros 23 litros pueden ser unas 70 botellas unas 70 botellas más o menos de 33 centilitros y bueno el kit este nada más que cuesta 79 euros con el kit de ingredientes una vez hayas elaborado este kit de ingredientes o hayas utilizado el kit de ingredientes que te viene lo puedes comprar suelto por solo 16 euros o 50 algo así es y como te digo si cada botella si producimos 70 botellas cada botella nos cuesta 1 euro cada botella más o menos tenemos o sea ya tenemos casi amortizado el kit porque son 70 euros ¿no? lo que nos vamos a tomar en cerveza así que está bastante bien lo amortizas con la primera vez que hagas cerveza y después lo puedes utilizar tantas veces como quieras porque eso ya es de por vida y además como quedas lo que decías antes en casa con los amigos llegar y decir tómate claro claro la cerveza la cerveza la he hecho yo por supuesto ¿no? vamos por supuesto y ese es un tipo de elaboración mucha gente el primero que quiere iniciarse comienza por ahí el método más sencillito es el más sencillo sí hay gente que comienza y continúa es decir le gusta no pasan al grano y hay otros que sí que quieren pasarse al grano y elaborar de forma totalmente artesanal incluso hay personas que se atreven desde un principio ya directamente al grano hay de todo pero la mayoría comienzan por el concentrado después la otra forma de elaborar cerveza en casa es a partir de bueno por aquí del extracto de malta he traído tres uno pone light blonde que es para cerveza rubia en otro pone amber y en otro bueno para cerveza cobriza rubia negra aquí el proceso no comienza en la fermentación sino en la cocción un pasito más atrás ¿vale? y ya después sería el grano la cerveza como se dice en este mundo es la elaboración todo grano en la elaboración todo grano el proceso comienza en el malteado en el malteado continúa por la molienda aunque estas dos no son prácticas habituales en los home brewers como se denomina en este mundo así tienen palabra inglesa no suele no suele porque ya se vende las maltas o sea el cereal malteado ya se vende incluso también se vende molido nosotros lo vendemos tanto molido como entero y bueno y el elaborador elige lo que quiere hacer si quiere comprarse el molino y hacerlo en casa o comprarlo ya molido tú que te quedas si me dieran a elegir desde cero ya con la mezcla la calidad la calidad es la misma prácticamente ¿no? no yo luego cada maestrillo con su librillo y va mejorándola desde la molienda en todo caso bueno desde la molienda en todo caso ya el malteado es meterte camisa de dos semanas a lo mejor se puede hacer tampoco es difícil pero requiere más tiempo se quiere es una suma más de tiempo en la elaboración y ya vendiéndose las maltas o sea tú puedes elegir el tipo de malta que quieres o el malteado el malteado el malteado consiste en coger el grano es decir la malta en sí no es un tipo de grano la malta es o el malteado la transformación es la transformación que existe de ese grano es decir pueden haber malta de cebada de centeno de trigo de mijo muchísimas entonces el malteado consiste en hacer germinar el embrión que contiene el grano con el fin de que produzca las enzimas y las proteínas necesarias para continuar el proceso activa esas enzimas que posteriormente en el resto del proceso vamos a utilizar para transformar en azúcares más sencillos asimilables por las levaduras de las que hablábamos antes esos microorganismos unicelulares entonces pues como te digo yo empezaría desde en todo caso desde la molienda porque como sucede con el café también creo que en general con todo tipo de grano si la molienda la realizas en el momento los aromas pues son mayores sabes quieras que no cuando ya la compras molida aunque bueno también sale una cerveza muy buena pero quiero decir es una mejora bueno este apartito este artefacto es el que utilizamos para molir para moler el grano es un molino especial para malta ese es un molino especial para malta es decir te deja la molienda adecuada no se debe ni moler ni moler mate la cuenta porque al mezclarlo con agua obtendríamos grumos obtendríamos una masa algo específico también y bueno guardando cuidado una ligera molienda debe tener bueno yo antes también preguntaba a mi compañero que ha tenido la oportunidad de efectuar el curso muy bien por cierto a que se refería tras las latas este gran barril metálico que tenemos ese caldero de cocción de acero inoxidable barril metálico se utiliza en la elaboración de todo grano en la elaboración de todo grano necesitamos como decía antes macerar y llevar a ebullición en la maceración podemos utilizar o bien una termonevera que con las prisas se me ha quedado atrás es como una especie de nevera de camping que tiene una llave insertada y dentro de la llave tiene un filtro de acero inoxidable que nos va a permitir pues obtener un mosto tras ese o sea tras ese macerado menos turbio bien pero también podemos utilizar este caldero o bien este caldero el que tenemos debajo de plástico con un termostato nos va a servir para macerar y para coser te ahorra varios accesorios vale entonces ahí maceramos a la temperatura adecuada hay distintos tipos de maceración la más sencilla es a 65 grados durante dos horas máximo en ese proceso las enzimas trabajan sobre o sea realizan la transformación del almidón en azúcares más sencillos son varias las enzimas que trabajan en el proceso pero las que más nos interesan son la alfamilasa y la betamilasa que bueno son las que transforman esos azúcares en almidón para comenzar me refiero ya hay otras también que son importantes pero bueno en este tipo de maceración más sencilla esa es la más común para comenzar y bueno posteriormente pues lo llevamos a ebullición en el proceso de ebullición cuando ya tenemos hirviendo el mosto es cuando se le añade el lúpulo el lúpulo le va a aportar aroma sabor y también amargor según el momento en el que lo añadamos obtenemos un mosto hay que enfriarlo rápidamente y posteriormente llevarlo a fermentar añadirle las levaduras para que fermente todo eso pues muy controlado la temperatura y bueno hay una serie de cosas a tener en cuenta ¿durante cuánto tiempo? ¿durante cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo lo tenemos que dejar reposar para que luego es que después de toda la clase en práctica que habrá muchos de tus alumnos que dicen ¿pero cuánto me puedo tomar la cerveza? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿cuánto tiempo tengo que dejarlo descansar luego para posteriori llenar mi botellita? bueno tenemos que dejar que fermente ¿cuándo sabemos que ha terminado la fermentación? lo comprobaremos con el densímetro la fermentación presenta signos visibles porque empieza bebida hay mucha vida hay mucha vida en la fermentación es una es un producto vivo la cerveza artesanal es un producto vivo y bueno puede pasar que aparentemente la fermentación haya terminado y no ha terminado por eso para ello está el densímetro es muy importante que durante la fermentación como te digo tener una temperatura adecuada para que las levaduras no mueran esto es lo principal esto sí que hay que respetarlo desde que se inicia hasta su terminación sí no mueran o quedan inactivas por tener las temperaturas muy bajas pero creo que en esta época del año eso no va a pasar y bueno posteriormente cuando ha terminado la fermentación podemos envasarlo en botellas o en barriles existen barriles específicos para la cerveza de 5 litros que vienen con su grifito así que los puedes tener ahí y servir en casa cuando quieras y qué más y la botella y la botella vale después lo que tienes que hacer es dejarlo madurar provocar una segunda fermentación dentro de la botella dejarlo madurar de dos semanas a un mes lo óptimo es el mes a partir del mes ya puede incluso antes ya te digo yo he tomado la cerveza una semana de elaborada dos semanas se puede tomar está muy buena pero no es lo mismo lo óptimo dejarla al mes precisamente por eso te lo he preguntado porque habrá mucha gente que digas no voy a probarle ya que no 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 pero hay que tener algo de paciencia esto lleva su tiempo tranquilidad hemos tenido casos hemos tenido casos de de bueno un chico que vino al taller el taller dura dos días este de elaboración de kit de ingredientes un día tenemos la parte teórica y posteriormente todos los asistentes comienzan a elaborar ellos mismos son los que elaboran ¿vale? no no es mirar sino ellos mismos son los que se meten ahí en el ajo bueno y a la siguiente semana pues quedamos de nuevo continuamos con parte de la teoría y envasamos la cerveza en esa semana él ya había comprado su propio kit ya había elaborado y nos contó ay Dios mío que bueno estaba buena pero como que estaba buena tú ya la probaste sí, sí, sí claro terminó de fermentar yo ya tenía mi vaso frío ahí preparado estaba buenísima digo mi madre no te va a llegar no vas a llegar no vas a llegar a envasarla vamos casi, casi ¿no? pero sí que fíjate ¿no? que hay algunos ejemplos de gente que se lo toma tan en serio esto es una sorpresa ya tenía su propio kit ya el hombre ya había hecho sus propias historias antes de tiempo y ya llevaba cierta ventaja con referencia al resto sí, sí incluso han venido personas que que hacía tiempo ya que tenían su kit y han elaborado y lo que quieren es mejorar la cerveza claro y además se puede con esta serie de consejos que hoy nos está nos está dando bueno más hablamos antes de botellas esto ni mucho menos es una especie de árbol de navidad de navidad lo parece no no va por ahí pero sí que bueno colgadita la botella ¿esto por qué? te explico te explico todo lo que vayamos a utilizar en el proceso de elaboración es necesario no solamente limpiarlo sino desinfectarlo dentro del kit también te viene el producto específico para la desinfección y claro en el envasado por supuesto que las botellas también tenemos que desinfectarla tenemos un producto en la torre un accesorio perdón que vamos a llenar con agua y vamos a poner la botella en la punta vamos a darle y va a limpiar a llenar de agua la botella con ese producto que vamos a añadir para que te haga una idea lo que es este artefacto blanco bueno este palito sube y baja ¿no? y es el que expulsa el agua expulsa el agua y llena toda la botella la cubre de agua con ese producto desinfectante que no necesita aclarado y bueno lo que vemos debajo es el escurridor es una forma muy cómoda de ir enjuagando y ir colocando porque yo las primeras elaboraciones no lo tenía y utilizaba la típica caja que colocas y sucede el efecto dominó que te tira todo y lo vuelves a colocar y te lo vuelve a tirar entonces es una maravilla es una comodidad es una comodidad también tenemos las chapas las chapadoras hemos traído dos tipos de chapas la negra de dos manos que es la que viene con el kit después tenemos otro tipo que es la roja que vemos en el suelo esto es como a presión bueno si a presión se puede decir los brazos lo que hacen es agarrar la boca de la botella y después tiene el agujerito de tensión en el cuello una parte que baja la chapa y cierra los lados y después tenemos la que vemos en el piso que es de un pie quizá esta sea más fácil de utilizar más rápida podemos adaptarla a distintos tamaños de botella tenemos para poder ponerla nuestra propia chapa ya lo comentaba yo al principio que somos partícipes protagonistas del proceso desde que se inicia y además hemos traído y luego también la degustamos básicamente faltaría más sí y después dale tu toque cuando termines de elaborarla te puedes personalizar tu botella tenemos hasta tus etiquetas según podía leer algo en internet hemos traído chapas de distintos colores tenemos rojas negras doradas y plateadas y sí tenemos un enlace en la página web de preparatucerveza.com donde entras y puedes personalizar tus etiquetas así que hombre te da jueguillo te da jueguillo sí qué bueno qué bueno bueno que lo venden absolutamente todos ustedes a la hora de tenerlo a la mano y que no tengamos inconveniente alguno a la hora de decir sí ha sucedido en otras ocasiones hago mi curso mi historia pero es que luego madre mía los problemas que tengo para que pueda yo contar con esos productos necesarios para seguir luego en casa que la distribución me tarda muchísimo luego para que me llegue con ustedes no pasa esto en este caso no uno de nuestros objetivos siempre es tener absolutamente todo lo tenemos muy en cuenta lo tenemos muy en cuenta que no falte de nada bueno e incluso siempre a todas las personas que están metidas que han hecho talleres o que nos han comprado siempre les pedimos su correo electrónico para cuando realizamos algún pedido informarle antes de realizarlo si necesitan algo cualquier cosa que nosotros lo hayamos traído porque no se nos ha ocurrido no nos han pedido por lo que sea si ellos lo quieren nosotros hacemos lo posible por traerlo como es costumbre ya en Bodega Siete Islas en Prepara tu cerveza también sigue esa misma filosofía que no tengan no tengan problema alguno con referencia con referencia a ello Patricia ¿qué es lo que tenemos próximamente? tenemos cursos tenemos un taller ahora en el mes de julio el taller como les digo como les decía es de 6 horas repartidas en 2 días el primero de ellos es el día 12 un sábado por la mañana de 10 de la mañana a 1 en ese primer día vamos a comenzar con una introducción teórica de la parte de elaboración artesanal porque creo que es importante antes de meternos a elaborar con kit de concentrados saber por lo menos a grandes rasgos cuál es el proceso en la elaboración y qué es lo que hay dentro de ahí entonces veremos qué productos se utilizan por qué para qué se utilizan cuál es el significado de que se añada se añada y posteriormente vamos a elaborar y el segundo de los días es el día 16 es un miércoles la fermentación ocurre entre 4 y 7 días vale entonces estamos ahí el día 16 miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche otras 3 horitas en esas 3 horas continuaremos con la parte teórica pero la parte teórica se va a centrar en cómo mejorar cuáles son los errores comunes y vamos a envasar vamos a embotellar todo esto va a ser en un ambiente distendido porque es también parte de la filosofía de preparar tu cerveza pasar un buen rato entre amigos tomar la cerveza que hemos elaborado anteriormente van a tomar cerveza también porque si no hay que predicar con el ejemplo eso pienso yo no tendría su gracia no tendría gracia no 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 se trata de eso de que nos conozcamos pasemos un buen rato aprendemos a elaborar nuestra propia cerveza y bueno ese es el que tenemos ya ahí vamos a seguir programando más cursos para las personas que en este no puedan incluso ya en verano calor que se suele tomar cuando nos damos una vuelta a la playa o en cualquier momento el producto es fantástico durante todo el año es que nosotros afortunadamente tenemos buen tiempo pero en verano una cervecita una cervecita fresca sosaba gloria pero hay otra cosa hay otra cosa esto refresco en otras historias una cervecita como tiene que ser ¿verdad? y además no una cervecita sino la cerveza que quieras elegir o sea la que quieras decide cuál quieres es que esto también ayuda para conocer el producto no solamente por lo que tú elaboras sino ya sabes los diferentes añadidos y demás por supuesto el proceso conoces la cerveza desde su propio nacimiento desde que se inicia el proceso hasta que luego la tomas los diferentes modos que tenemos a la mano de hacerla en nuestra propia casa sí estoy de acuerdo contigo es interesante creo que que conocimiento es igual a disfrute es decir cuando tú conoces más el producto o hablando en general de cualquier historia cuando te adentras un poco más valoras más con lo cual disfrutas más de lo que estás de lo que estás saboreando de lo que estás disfrutando porque sabes de dónde ha salido sabes qué matices identificar o qué aromas no sé es importante el conocimiento sobre el producto Patricia sobre la gente que ha tenido la oportunidad participantes en los diferentes talleres me imagino que continúan con esa comunicación luego a través de internet u otras u otras vías siguen sí muchos de ellos enganchan a familiares u otros amigos al proyecto también muchos de ellos compran su kit para elaborar posteriormente y bueno nosotros siempre estamos ahí cualquier duda tenemos el correo electrónico por teléfono si en ese momento podemos atenderles sino por el correo electrónico siempre que tengan cualquier duda lo decimos en cuanto podamos la resolvemos y sí mucha gente después trae a sus amigos porque es una idea interesante oye que no solamente quedar para ver la tele o para ver el fútbol sino además puedes quedar viendo el fútbol y elaborando o no sé creo que es una excusa más también para quedar con amigos ¿no? momento de reunión momento de reunión que se están creo que están desapareciendo ¿no? Sí lamentablemente cada vez más nos estamos metiendo más con las máquinas con los móviles y tal y bueno es una excusa también para para volver a lo que el ser humano es para pasar un buen ratito sin duda y ¿cómo podemos efectuar una inscripción? ¿cómo podemos hablar contigo? ¿cómo podemos acercarnos a esta historia de poder elaborar nuestra cerveza? ¿dónde se realizan los talleres? coméntanos un poquito más bueno pueden pueden meterse en la página www preparatucerveza.com ahí va a haber un enlace al facebook y también está nuestro correo electrónico envíenos un correo electrónico y le vamos a pasar toda la información o bien llamen al 928 750771 es la tienda física en la que se encuentra Prepara tu cerveza la tienda física es Bodega Siete Islas una bodega una tienda muy amplia que está dentro de una nave industrial tienda Bodega para exposición realmente es una tienda una tienda de galer público muy grande muy grande que está en el polígono industrial de Arinaga en la fase 3 para que se ubiquen está donde estaba antiguamente la sala de fiesta Castillo de Agüímez que ahora es un macro indoor paddle y el catiplo es una zona de paso no está metida en el meollo del polígono sino está muy accesible entre el cruce de Harinaga y vecindario pues ahí estamos nosotros no está en la parte baja pasando la autopista para que se hagan también más ideas en cualquier caso si se meten en la página web de prepara tu cerveza perdón de Bodega Siete Islas o prepara tu cerveza tenemos también un mapa del lugar o en Google si ponen Bodega Siete Islas Siete con Número les va a aparecer también es muy sencillo de encontrar y bueno que más te puedo contar pues esa es la forma de inscribirse están a tiempo todavía quedan plazas y bueno 928-750-771 por medio del Facebook también nos pueden mandar algún mensaje y bueno ya nosotros le enviamos toda la información el cartel le decimos la forma de realizar la matrícula y que pregunten porque la satisfacción ha sido plena por ese buen ratito que se pasa y por los conocimientos que se adquieren en cuanto a los participantes de los talleres eso es lo que me ha llegado a mí sí en general nosotros siempre entregamos un cuestionario de satisfacción al final del curso con el objetivo de aprender de los errores saber cuál es el poder limar cositas el resultado claro por supuesto siempre creo que es una cosa muy buena sobre todo para aprender aprender de los errores incluso aprender también de las cosas buenas porque no y la verdad que estamos contentos con las opiniones con los resultados que estamos obteniendo y yo les animo a que pasen un buen rato bueno que tenemos que efectuar también un programa especial hoy hablábamos de la cerveza porque hay otras muchas novedades ustedes continuamente siempre están dándole vueltas al coco para que esas novedades pueden llegar al público en general especialmente aquí en Gran Canaria y en el resto de nuestro archipiélago para que de todo eso también hablemos porque tanto cerveza vino y otros muchos productos también en ellos ustedes tienen participación y van fomentándolo a través de red social a través de otras muchas vías de información nos consta sí, sí la verdad que somos una empresa dinámica nos gusta más en estos tiempos Patricia sí continuamente tratar de buscar novedades es necesario en estos tiempos sobre todo es necesario agudizar dinámica tratamos de crear de ofrecer cosas nuevas de sorprender a nuestros clientes y sí estamos continuamente haciendo muchas cosas en Bodega Siete Islas ahora también tenemos un espacio para el maridaje en el que en el que mostramos a los a los participantes la forma armoniosa de combinar la forma armoniosa excitante para delitar nuestro sentido la combinación armoniosa que existe entre el vino y la comida incluso entre la cerveza y la comida y bueno son distintos días tenemos las fechas ahí un poco que vamos a concretarlas porque las hemos movido pero bueno en el mes de julio y agosto habrá pronto quizás esta semana ya las publique en nuestro facebook y en la página web y bueno los asistentes probarán cada día 5 vinos 5 cervezas según el día en total van a ser 15 vinos por un precio muy bueno y además probarán 2 o 3 maridajes en cada sesión maridajes preparados por el restaurante La Farola que está en playa harinada es un restaurante con mucho nivel con tradición y bueno que tiene unos unos pinchos increíbles unos manjares suculentos ¿verdad? acompañado de buenito y de buena cerveza ¿qué más se puede pedir? sí bueno ayer también tuvimos una charla como te digo tenemos un aula dentro de la tienda ya les digo que es muy amplia una charla en la que nos visitó un enólogo de la empresa Agrovin la empresa internacional Agrovin y esa charla consistía en mejorar los puntos críticos a mejorar en la elaboración de vinos blancos y tintos entonces los asistentes pues fueron mayoritariamente elaboradores de la isla que hace ya tiempo que elaboran o hace poco tiempo y quieren mejorar quieren aprender así que te digo que estamos continuamente haciendo cosas también hemos realizado catas de café con finca Los Castaños del Valle de Agaete ampliando un poco la cultura de nuestros productos en Canarias esa aula está dedicada a un poco productos requeridos productos gourmet son productos gourmet es una pena que nosotros mismos no demos la importancia que tienen cuando en un mercado exterior lo toman en consideración es muy buena consideración y bueno y creo que también existe tenemos que ampliar desconocimiento exactamente sobre el café y es muy importante este tipo de talleres tienen un precio simbólico de 3 euros sabes que cualquiera puede acceder a ellos y bueno continuamente estamos haciendo nuevas cositas así que les invito a que entren en Bodega 7 Islas en el Facebook de Bodega 7 Islas 7 con números y se enteren de todas las novedades que vamos trayendo talleres y en Prepara tu cerveza pues igual si estás más interesado por la cerveza y el vino no te gusta mucho pues no hagas clic en Bodega 7 Islas sino Prepara tu cerveza a gusto del consumidor además que todas las herramientas las ponemos a la mano para que al final cada uno de los que busque o cada una información así requieran esa información que buscan y a posteriori pues que tengan a bien participar en los talleres si y pasas un buen rato haces algo diferente sales un poco de la rutina aprendes conoces un poco más la cultura tanto del vino como de la cerveza obtienes más seguridad ante la compra todo suma es todo todo lo que vas a obtener es para mejorar desde luego por tanto próxima entrevista para hablar de todas esas novedades y mucho más que generan ustedes nosotros encantados yo personalmente encantada para nosotros para nosotros es el auténtico placer porque hoy hemos averiguado que sí que se puede que podemos elaborar nuestra propia cerveza en casa ¿verdad? así es una prueba una simple prueba porque la interesante serie que participaron en la tarea hemos traído una botellita de cerveza ¿nos puede traer unos vasos? pues tenemos tenemos que probarla claro que sí bueno y ahora llega yo creo que el momento estelar de la entrevista al menos para mí vamos a probar cerveza Patricia ¿qué vamos a hacer a continuación? bueno ya lo tenemos en el plano las tres variedades yo como siempre digo Irán hay que predicar con el ejemplo así que he traído tres tipos de cerveza que hemos elaborado hace dos meses aproximadamente con lo cual ya ha pasado el periodo óptimo de maduración una cerveza stout una cerveza negra una Indian Pale Ale esta es una coprisa con mayor amargor que la Lager que es una cerveza muy ligera y refrescante entonces si te parece la Lager la de siempre la de andar por casa la que conocemos como rubia ¿no? sí, sí, sí una cerveza rubia vamos a ver la negra bueno vamos allá con y vamos a ver qué tal degustación de la cerveza negra quizás la más fuerte Patricia para ti bueno como pueden ver miren que espuma todo esto es natural una espuma es una espuma pues y el gas que tiene totalmente natural no es exógeno no es exógeno exactamente no es exógeno pues a mí me encanta la cerveza negra me gusta mucho la cerveza negra te doy ¿te gusta a ti normalmente? de tanto me gusta la cerveza pues te doy el honor que la pruebes tú también vamos a abrir también la India Pelé y esto no lleva gas añadido no el gas lo producen las levaduras como te digo mucho más suave miren que aquí hay cervezas industriales no solamente el aroma y el sabor sino miren la estética aquí tenemos esta la imagen también es fantástica ¿no? porque lo podemos ver como ocurre exactamente con cuando servimos cualquier cerveza en cualquier establecimiento como nos queda el líquido con su espumita y demás de una forma natural esta creo que me he confundido y esta la Pelé es un poquito más oscura un poquito más oscura es más oscura sí quizás sea una drauto o una lager y esta de aquí no te la bebas toda y ya comparte muy buena ¿verdad? bien y aquí tenemos creo que estas dos son iguales ¿vale? así que voy a aprovechar yo un poquito más oscura quizás ¿no? sí quizás sea un poquito más oscura bueno salud salud estamos hoy degustando cerveza cerveza elaborada en casa madre mía que lujazo bueno y mira que espuma una espuma preciosa muy densa en cuanto a la imagen que antes indicabas y además el sabor y no es por nada fantástico además es que animamos a todo el mundo que si tienes la oportunidad módicos precios me decías anteriormente también para efectuar el taller está muy muy baratito por lo que incluye mira la verdad que el taller es muy económico son 25 euros 25 euros en 6 horas y además te llevas tomas la cerveza también te llevas la cerveza que elaboras yo creo que tapitas para degustar entre una cerveza y otra en fin sí sí está súper bien de precio y bueno es un taller realmente que ofrece ofrece una calidad y ofrece un servicio y sobre todo ofrece el contenido lo que te llevas luego el conocimiento el contenido el aprendizaje y sobre todo busca mucho la satisfacción de todo el casista queremos que todos se sientan estupendamente bien que pasen un buen rato y hacemos todo lo posible para ello bueno me estás separando las cervezas para es que es que si no te la ves al final vamos a salir peleados con esto de que toma no nos vamos a pelear bueno que nosotros nos vamos a marchar cuando dice que ha sido un gusto de veras que sí estar aquí contigo para que nos expliques tu día a día lo que realizas lo que tratas de hacer llegar a todas aquellas personas que se deciden y se decantan por elaborar su propia cerveza y otros muchos productos y que se informen que están en todos los lugares en esas autopistas informativas a través de Facebook a través de Internet y que si es así el deseo de cara al próximo mes de julio que ya tenemos próximamente el taller que acudan que seguro que se van a quedar gratamente sorprendidos estaremos encantados como bien dices tú Airán estamos en Facebook estamos en bueno a través de la página web el teléfono 928 750771 y nosotros encantadísimos de atenderlos y de y de recibirlos a nuestros talleres a nuestra tienda si no quieren desplazarse pues nosotros si no quieren desplazarse pues nosotros le llevaremos lo que quieran a casa además todas las facilidades Patricia González Socorro de Bodega Siete Islas muchísimas gracias mucha suerte y nosotros vamos a cerrar así brindándonos salud con cerveza gracias Patricia gracias y a ustedes animarles a que tengan toda esa información a que acudan a los talleres y que dentro de muy poquito seguiremos nosotros tratando temas de actualidad será aquí en Mogán Radio Televisión en el canal 58 y nos vamos con este brindis y deseándoles a todos que pasen una feliz tarde de acuerdo muchísimas gracias por estar ahí sigan en la programación habitual y nos vemos